Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario All Stars de la Super Nintendo y nos vamos al nivel 4 del hielo asqueroso con el barquito intrigante de fondo ¿Por qué? ¿Están estas monedas ahí? Hablando de cosas intrigantes en la vida Ok, perdí el tiempo ahí ¿Me van a meter? Casi me van a meter Mario, por favor, que te estoy viendo patinar y no quiero morir Creo que no entendió la indirecta que le dije a ese señor Oye, creí que habría algo ahí A ver si te va a contar ese que no Ok Voy a repetir de pararme ahí, ¿cierto? Sí Qué peo Coño, qué peo que... Voy sin freno, mamá Coño Quiero ver qué hay ahí Me intriga No puedo creerlo No puedo creerlo Increíble Me voy a poner una pinche vida Esperando aquí una pluma Una vaina buena No, 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 no Nada, aquí no te damos esas cosas Ok Sigamos la ruleta rusa Me nega la cola Ok Cola meneada Tu, 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 tu Ya va No, me equivoqué de cosa Lo siento Es que no hay mucho suelo aquí Y tengo miedo. Popow. Popow. Corre, Popow, Mario. Oh no, oh no. A ver, voy arriba, pero... Paso, yo me voy. Yo me no la cola hasta el final. Yo me voy, yo me voy. Voy a inventar más, porque me mato. El barquito ese, en serio, no recuerdo que eso salía en el original, ese barquito. Tengo mi intriga, así que voy a ver qué carajo eres tú. ¿Quieres tú? Oh, un barco de dinero. Esto estaba en el... Yo no recuerdo esto. En el... En la versión original. ¿Por qué? Porque no me acuerdo, porque no me acuerdo, do, do, do. Voy a morir por la ambución, o me van a matatar a los venidos. En un barco de los millones, que te digo millones. ¡Pipiri, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Me parece que hay que bajar Hay algo aquí abajo, un enemigo Un cofre Oh, es dos calcetinómanos Muerte Pues si había enemigos y me dieron una nubecita Me acuerda a menos ocho de ese barco ¿Qué quieres que te diga? Creo que el hombre corrió, así que vamos a la memoria de ganas Que no sé por qué está tan lejos ¿Por qué tan tímida, compañera? Ok, la última vez esto lo gané Pero esta vez no será así O sí, me llevo una flor Me voy por satisfecho Una estrella Y un champiñón Y creo que no se puede avanzar más de aquí Así que toca parar Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego